Compate tiene un capitán olímpico. Federico Molinari. Bueno. Un lujo que nos damos en combate. Y viene el campeón, viene el campeón y... ¡Campana! Ahora estuve en una Copa del Mundo, salió una medalla de oro. Tranca, tranca. Una vigilada. Y puede ser para cualquiera de los dos. Y viene, tiene que tocar campana. ¡Campana! Tenía un poco de, la verdad, en el momento, miedo de decir, bueno, soy un deportista, qué sé yo, y los chicos vienen practicando hace un montón y, bueno, son muy buenos haciendo lo que hacen. Bienvenido, Federico Molinari, a Compate. Lunes a viernes, 5 de la tarde, Canal 9.